Música 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 Porque esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Aleluya Oh si Jesús Tengo fe en ti Señor Aleluya Oh mi refugio Fuerte eres tu Jesús Oh mi amado Señor Aleluya De ti Por lo cual hablé Esta es tu voluntad Para mí Que crea en ti Que crea en ti Sé Que en tu nombre Que hay poderza Es tu voluntad Para mí Que crea en ti Que crea en ti A ver si A ver si esta tiburada Sin aleluya Que crea en ti Que en tu nombre Que crea en ti 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 Aleluya Aleluya Oh, te adoro Dios Te adoro Y adoro Jesús Oh mi fe Anda puede sentir Señor Aleluya Oh, te adoro Jesús Nuestra fe debe estar siempre En nuestro Dios Aleluya